Por el sendero litoral, andando, andando, y bueno, ahí tenéis la playa, y también pues, prácticamente, los litoral, y nosotros continuamos por aquí, por el sendero litoral, la playa, sendero litoral, y bueno, espero que os guste este vídeo, ya sabéis, suscribirse a mi canal, y hasta el próximo vídeo.